Guau, que rock and roll de guapo tú! Yuhuuu! Qué maravilla! Yuhuuu! 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 Mira, has parado tú y yo también! Te pedí porque está al abre. Te pedí porque está al abre, si no está al abre no está perilloso. ¿Vos que te lo aguante yo? Te lo aguante yo. Cuidado que vas. 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 No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!